observar a alguno de ustedes. Hemos tenido un cambio de planes. Cosas cambian como todos lo sabemos. Y porque venerable Utpala no se siente hoy bien. Esta es una de las buenas cosas. Hacer un acompañamiento en las enseñanzas. Si uno no puede hacerlo, entonces quizás el otro lo pueda hacer. Entonces el día de ayer, en la mitad de un día muy ajetreado, me di cuenta que quizás no iba a poder estar disponible el día de hoy. Rápidamente, organicé una presentación de PowerPoint para esta clase. Que no he cubierto todo el material. Solamente he cubierto lo que ustedes necesariamente tienen que hacer para poder realizar sus tareas. Entonces hemos hablado de que había tres distintas cosas de las que estaríamos hablando en estas clases. La que quizás vamos a perdernos el día de hoy es la clase acerca de cómo debatir. Porque estaba ya muy cansada. Estaba preocupada que quizás no iba a poder despertar lo suficientemente temprano. Y también estoy en Phoenix y debo de manejar desde Phoenix hasta casa. Y de una manera segura, así que decidí quedarme allí en lugar de poder unir el resto de la clase para ustedes. Esto parecía que era lo más sensato para hacer. Entonces, si tenemos tiempo, quizás no tengo una presentación de PowerPoint, pero si tenemos el tiempo disponible, voy a continuar y hablar de cómo uno debate. ¿Cuál es ese proceso? Pero bueno, vamos viendo si podemos ahora sí cubrir el resto del material. No son ahora sí PowerPoint, ahora sí muy elegantes. Casi no hay muchas imágenes. Les recordamos la semana pasada que aquí hay mucha información técnica y eso es lo que deseo que ustedes tengan. A ver, ¿hay otras cosas en casa que compartir? Sí. Tim solicitó que les recordara a todos los intérpretes, si ya sea que estás interpretando ahora o en algún otro momento, que por favor sean consistentes con las palabras técnicas técnicas que utilizan. Para los distintos términos que utilizamos. Las palabras técnicas que utilizamos en esta clase. No confundir a nadie, no más. Cuando ya a veces están un poco confundidos. Porque sí es una clase técnica. Queremos que ustedes tengan esa oportunidad de poder ahora sí aferrarse a ese conocimiento lo más fácil posible. Bueno, creo que eso es todo. Y me disculpo, intérpretes, si es que ustedes no tienen las presentaciones de PowerPoint. Más adelante lo voy a publicar después de la clase para que todos lo tengan. Pero fue algo apresurado el día de ayer. Para hacer todo lo que debía de hacer. Déjémoslo ahí. Ahora, sin más. Sin más por decir, voy a compartirles la pantalla. Vamos a iniciar. Simplemente cerrando nuestros ojos. Y si no eres un intérprete, por favor, podrías silenciar tu micrófono. Gracias. Vamos a estar presentes. Háganse lo más presentes que puedan durante esta mañana. Con la intención de que vamos a escuchar lo mejor que podamos. No solo para nosotros, sino para todos los seres del mundo. Para poder compartir con ellos cómo detener su sufrimiento. Este es el propósito. Y la única razón para hacer la lógica o el pensamiento con mayor claridad es para tener una mente más clara. Para poder comprender quiénes somos, 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 quiénes somos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué vemos las cosas así en nuestro mundo? Y este curso nos da las herramientas para, de una manera muy profunda, examinar esos puntos existenciales y esas interrogantes, preguntas acerca de la existencia, que son tan importantes para liberar esas ataduras que nos sujetan a esa particular existencia que vivimos. Vamos ahora, sí, a fijar esa motivación, tomar refugio en estas enseñanzas. Pero imaginémonos un mundo hermoso, exquisito, puro, que decíamos que todo ser viva. Adiós. 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 en la habilidad de poder convertirnos en ese ser iluminado. Tomamos refugio en todas las enseñanzas que nos llevarán hacia allá. Tomamos refugio de aquellos que se han adelantado y realmente ante la realidad insuperable que entendemos todo. Gracias. No tengo mensajes. Necesito recibir un mensaje antes de iniciar. ¿Pueden ustedes ver la presentación? Sí. Gracias, Eka. Estamos estudiando un grupo de textos llamados La Dora. Y es un tipo de literatura en que los grandes maestros budistas del pasado de todos los distintos colegios del budismo, como Drapu de Sara, de Sara May, de Sara Jay, han dado esas ideas principales y la información más importante en el Pramanavártica, en la lógica, y han realizado libros separados al respecto. La Pramanavártica, de la que hemos hablado anteriormente, es un libro sumamente difícil. Y por supuesto, nosotros necesitamos comentarios al respecto. Vamos a estudiar tres distintas duras. Ustedes no ven la siguiente presentación. Ahí vamos. Vamos a estudiar tres distintos. La primera es llamada la Yongsan Dura. La primera se le llama el Yongsan Dura. Esta es la llave para la máquina de lógica. Y fue escrito por Perpachok Jampasotum Gyatso. Él vivió cerca de 1925. Y quizás hayan escuchado la palabra Yongsan anteriormente. O Yongsan Nama Ni. O Yongsan Nama Ni. O Yongsan Nama Ni. Ni significa dos. Y significa dos. Básicamente, Yongsan Nama significa los dos Yongsans. Entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos son los maestros del Dalai Lama. El Dalai Lama. Su trabajo es que el nuevo Dalai Lama, cuando él es muy pequeño o ella es muy pequeña, en el futuro, quizás tengamos una mujer femenina, que sea Dalai Lama, que recuerde los Bakshap Seipas, que recuerde quiénes fueron en su reencarnación pasada. Esas semillas, despertar esas semillas. Seguido, se muestran ellos mismos alrededor de la edad de 16 años. Pero ese es el maestro de un Yongsan, y ese era el trabajo de Perpachok Jampasotra. Él era un Yongsan. Y él escribió o reunió la información y escribió este Dura. El segundo Dura se le llama Say Dura. Repita. Say Dura. Ya Wang Tachi. Un Ya Wang Tachi. A ver, vamos a regresar. Y no tengo fechas para él. No Wang Tachi era un alumno. Un joven Yongshepa que fue, ahora sí, un escritor. Say significa Sam o, como en el caso de mi nombre, Kelsey, que significa hija. Podríamos decir que Say significa un hijo o hija, pero un hijo espiritual. Como mi nombre, que el maestro Shantideva también tiene, y que yo también tengo su nombre, Kelsey significa hija de los Budas o hijo de los Budas. Entonces, es ahora sí, como un discípulo cercano. Entonces, no Wang Tachi y Yaman Shepa. Eran ahora sí discípulos cercanos de él. Ellos escribieron este libro de texto para Rupa, el monasterio Rupa. Y Rupa significa arroz. Y Sarah significa rocas. Y decía, el arroz puede cubrir, eso sí, las rocas. Ah, sí, pero las rocas pueden destruir el arroz. Antes bromeaban entre ellos. Y quizás aún todavía sigan discutiendo al respecto. Entonces, Say Dura. El colegio de Draco y los libros de ellos son las bases. Perdón, disculpen, los libros son la base para los traductores del oeste. Conocemos a Jeffrey Hopkins, al profesor Thurman, Christopher George, por ejemplo, Joshua Cutler. ¿Y por qué es eso? Es porque todos fueron alumnos de Yachem Gewa. Y él era un mongol. Y los mongoles pertenecían al colegio de Coman. Entonces, pueden ustedes ver cómo esto funciona. Y ese es el linaje. Las escuelas utilizan esta Sedura. El siguiente. Es muy interesante. Normalmente tengo un gran monitor. Tengo un gran monitor. Y tengo distintas pantallas en las que puedo trabajar. Pero ahora tengo que estar brincando en pantallas en mi pequeña computadora. El siguiente que vamos a estudiar es Ratu Dura. Ratu Dura. Ratu Dura es un importante monasterio fuera de Lhasa, de la ciudad capital del Tíbet. Y también tenían otro que tenían fuera de la ciudad que le llamaban John. ¿Por qué le llamaban John? Porque estaba precisamente en un pueblo llamado John. Y todos los grandes, ahora sí, debatientes de todos los lugares, de los otros monasterios, ahora sí recogían sus cosas, su mochila, sus hábitos y caminaban hacia allá. Y ahí iban a los debates. Y durante el invierno, debatían durante tres meses. Entonces, Ratu Dura Dura era muy famoso por ciertos tipos de lógica. Y bueno, ciertos textos de lógica. El primer texto Dura fue escrito en libertad. Por el gran erudito del monasterio de Ratu. Y su nombre fue el maestro Chopra Ursa, que vivió alrededor de los años 1500. Y entonces, vamos a estar estudiando el Ratu Dura, que es la madre de todos los textos Dura. Y hasta ahora, cerca de hace 25 años, nadie había podido encontrar este texto. Porque cuando los tibetanos dejaron todo y se fueron a India, no pudieron llevarse todos sus textos con ellos. Entonces, estaban intentando nuevamente recibirlos y recordarlos. Pero hasta hace 25 años, parecía que no había ninguna copia de este texto. Pero, quizás hace 35 años, bueno, hace una historia reciente de esto. Encontró hace 35 años atrás. Se encontró por un hombre llamado James Smith. Hoy le ayudó a encontrarlo. A mí, hay o tan solo hay esta única copia en el mundo de este comentario. Y un día, alguien lo trajo al centro de cómputo de la computadora en la Biblioteca del Legado Asiático. Y dijeron, creo que quizás pueden encontrar que este texto sea importante. Y la Biblioteca del Legado Asiático lo salvó. Y fue capturado. Y se acercaron al monasterio de Ratu. Con su nombre de Chowen Ratu. Y le preguntaron si quería pagar la impresión. Y sí, sí quiso pagar. Entonces, lo primieron. Y lo regalaron. La Biblioteca del Legado Asiático lo regaló. A cualquiera quien lo deseara. Durante, por todo el Tire. Y por todo. Esto es algo. Este es uno también de los comentarios que estaremos estudiando. El Ratu Dura. Sí. Déjeme regresar un poco. El teclado no está funcionando muy ágil en la computadora. Hoy vamos a hablar acerca del Dura. La estructura de un Dura es que habría 15 temas importantes que han de cubrir. Y estos 15 temas se presentan en tres secciones. Así es como tú aprendes cuando estás en un monasterio. Hay tres pasos. Uno, dos y tres. El primer paso se le llama Gak. ¿Todos dicen Gak? ¿Precita? Gak. Gak significa ahorcar a alguien. Detener algo. Y se refiere a un paso en la lógica en los duros. Cuando tú presentas un tema. Bueno. Cuando tú presentas un tema. Hay mucha gente muy alocada que viene. Yo creo que es así. Y alguien dice, bueno. Yo creo que es de esta manera. Y otra persona dice, yo creo que va así. Hay 10 o 15 personas locas que presentan como piensan que algo es. Entonces, en el libro, ustedes van a ver que vienen y dicen, yo pienso que la vacuidad es esta luz amarilla que viene. Algo medio, usted sabe, medio alocado. Yo creo que la vacuidad es un agujero negro del universo. Y luego, la siguiente parte es, el defensor tiene que rebotar eso de él. Quiere decir que tienes que desaparecer alguien ahí. ¿Puedo decir que la vacuidad es la vacuidad de inmediato? ¿Puedo decir que la vacuidad es la vacuidad de inmediato? Pero, investigamos, ¿qué es lo que no es? Entonces, Shen Nugatva es el primer paso. Y realmente es algo muy hermoso y muy tierno. Entonces, el Dura inicia debatiendo. Alguien viene y dice, la vacuidad es esta luz verde que aparece sobre tu cabeza. Y luego, nosotros, entonces, nuestro lado, yo, en el debate, se va a desaparecerlos. Y esto es esa primera sección. Siempre se llama Shen Nugatva. Quiere decir, les haceré el comentario del opositor. Estos silogismos. Espero que ustedes puedan traducir esa palabra. Cada uno de estos debates en un formato muy específico. Saben que esa es la primera parte. Y existen, en este texto, tienes tantos silogismos. Nuestro texto, para este curso, para mantenerse ocupado el resto de tu vida. No intenten leerlos todos ahora mismo. Simplemente seleccionen uno. Y vean si ustedes lo pueden comprender. Y, por favor, también entren. Llémenlos al campo de debate. Ustedes, espero que puedan ahora sí, crear grupos de estudio y de debate para poder trabajar juntos en esto. Realmente los animo a que lo hagan. Entonces, el segundo paso. Se llama Chak. We'll get to that in a minute. It's called Chak. Okay. And that means... Y eso significa... Wrong Luke Shakpa. Say, wrong Luke. Repiten, wrong. Chakpa. Luke Shakpa. A propósito, el otro era Shen. Shen significa el otro. Las palabras tibetanas aquí. Wrong Luke Shakpa, o Shakpa, de la manera corta, cuando nosotros ahora sí ponemos nuestra posición. Es una posición aparte. Y nosotros primero escuchamos la posición equivocada o errónea del y los otros. Y luego, en el libro, en los silogismos, en los juras, en los distintos juras, van a presentar su propia posición. Dirán, aquí es lo que es la vacuidad. Y en ello habrá una definición, habrá divisiones, habrá clarificaciones. Y esa es la pequeña sección, en el medio, en la mitad, como el sándwich, en la mitad de lo que nosotros le llamamos Wrong Luke Shakpa. Y luego tenemos la tercera. Y Pongwa significa nuevamente. Y decimos, la vacuidad es el punto verde sobre tu cabeza. Y decimos, no, esto es lo que es la vacuidad. Después que han escuchado nuestro argumento, ellos tienen una oportunidad de regresar nuevamente con una refutación. Nos atacan a nosotros con nuestros argumentos. Un ejemplo sería, ellos dirían, por ejemplo, la vacuidad es ese punto verde sobre tu cabeza. Y nosotros quizás podríamos decir, la vacuidad significa que ningún objeto en el mundo tiene naturaleza propia. ¿Les suena algo familiar? Esa es nuestra posición. Y luego quizás regresan y nos dicen, sí, por supuesto. Entonces, ¿tú crees que nada existe? En algún tipo de forma lo ponen de tal modo en que ellos nuevamente regresan y tienen una oportunidad para refutar lo que hemos dicho. Y luego, Pohua. Nosotros, nuevamente, podemos deshacer su argumento. Normalmente, Pohua significa eliminar algo. Estamos deshaciendo de ellos, estamos deshaciéndonos simplemente de sus ideas. Y hacemos esto a través del debate, a través de estos silogismos. E intentamos llegar a la verdad real. Entonces, estos tres pasos, Gok, Chak, Po, y son muy famosos en el Dura. Digan Gok, Shok, Pong, y Zum significa tres. Si alguien nos preguntara, ¿qué es lo que estás leyendo? Podrías decir, Gok, Shok, Pong, Zum. Gok, Shok, Pong, Zum. ¿Cuál es el tema? Entonces, simplemente estamos hablando en tres pasos, pero, ¿cuál es el tema? Se le llama Shijok. Todos repitan, por favor, Shijok. Entonces, vamos a estar hablando de qué es. lo que estamos estudiando en estas clases es Shijok, Namshak, Kim Namshak, Shijok Kim Namshak. En el texto, lo hemos estudiado desde el punto de vista de Gok, de Chak, de Po, Zum. Alguien viene y nos dice algo que es sumamente tonto y luego nos deshacemos de eso, de ese argumento. Y cuando vienen ya diez personas y te dicen diez cosas que son tontas acerca de la vacuidad y también nos deshacemos de esos argumentos. entonces ya tienes una idea muy buena acerca de lo que es la vacuidad. Y luego tienes la oportunidad de escuchar nuestro propio sistema que se le llama Roque. Y luego regresan y vuelven nuevamente a contra querer contrarrestar nuestro sistema. Este es un mensaje muy poderoso, una herramienta muy buena y que sería sumamente poderosa, al menos en mi país donde todo es tan divisorio. Sería una herramienta muy poderosa el poder escuchar a alguien más y tratar de decir ¿qué es lo que está en la base de todo? ¿cuál es la base de los miedos de alguien? Podría ser muy bueno en debatir, en poder iniciar con un argumento y iniciar un debate. Si eres un buen debatiente, puedes seleccionar algo que la otra persona quizás no sea capaz de desaprobar algo que sea más sutil, algo que sea simplemente erróneo o equivocado conforme a ese entendimiento, como por ejemplo, la vacuidad significa que las cosas dependen en mi percepción. ¿Era esa la vacuidad? ¿Será lo que la vacuidad quiere decir? Ese es algo positivo, está dependiendo de algo. Nosotros decimos que esa es la originación dependiente y la originación dependiente lo explica cómo es que las cosas funcionan. La vacuidad es una ausencia. La vacuidad es de cómo las cosas no funcionan. Nos podrían iniciar ustedes un buen debate de esa manera. ¿Qué es cómo es que ustedes inician un debate? Voy a hablar un poco de debate. Hay una parte muy importante y grande en este curso. ¿Ustedes decimos algo? ¿Ustedes dicen algo que sea un poco equivocado o estúpido o tonto? y alguien lo defiende. Por ejemplo, el venerable Upala y yo nos reuniré y les mostraremos cómo debatir en algún punto de este curso. Cuando se sienta mucho mejor, haremos eso. Entonces, el defensor se sienta sobre el piso o el suelo y el atacante está de pie y tú eres un buen debatiente, selecciones a alguien y un argumento a alguien en que pueda reputar contigo. ¿No dirías algo obvio como por ejemplo, la vacuidad eres tú? Tú vendrías y dirías una frase de la que hemos hablado por ejemplo. Bueno, vacuidad significa que las cosas dependen de mi proyección. Lo que hemos hablado es la originación dependiente, es el lado contrario de ello. Está la vacuidad y el otro lado es la originación dependiente. Trabajan juntas, van unidas. La originación dependiente nos explica cómo es que las cosas funcionan y la vacuidad de cómo es que no funcionan. Pero podríamos iniciar un debate de esa manera. Podrías decir, oh, la vacuidad significa eso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te acercas a alguien y le dices, oye, por ejemplo, eres de una manera muy respetuosa con la persona y de los que están reunidos ahí. Normalmente es un grupo de personas y ante una persona es con el que vas a estar debatiendo en ese momento. Entonces, hay esta tradición, una tradición muy antigua en el Tíbet y viene del Antiguo Índio. Cuando tú lees las escrituras, te darás cuenta y quizás conozcas esto, alguno de los sutras que ya has escuchado anteriormente. Así es que lo escuché. Y luego dice, alguien como Subuti que se ha acercado al Buda, se arrodilló ante un pie, dejó caer su túnica en un lado y señal de respeto, deja caer su chal. así aún todavía sigue, se sigue haciendo en el campo de debate y en los monasterios y le dice a su oponente, el atacante va a estar de pie y va a dejar caer su parte y diríamos de la última cortesía del debate porque después se pone muy intenso después de esto y luego susurras en su oído el tema es de una manera muy calmada tranquila le dices y le dices ti es una palabra raíz de es un mantra tántrico y es un corta es el mantra corto de man y es y es una sílaba muy importante porque porque le estamos pidiendo que sea capaz de recordar absolutamente todo de lo que hemos estado hablando y que sea abierto a eso cuando cuando yo visité será hace muchos años atrás antes de mi retiro de tres años y a todos estos pequeños monjes que corrían alrededor y los escuchabas que corrían simplemente diciendo y este mantra es muy poderoso viene de un mantra más largo no no les di el mantra completo permítanme repitan o a a rapa sana sana ahora si lo dicen hasta que se queden sin aliento y en sánscrito este es el sánscrito de la palabra y este es el tibetano diría que vieran ambas y sagrada significa luz entonces por favor cienos de luz entonces cuando inicias dices di dutar chuchen que significa hey sabes que la sabiduría espero que pueda recordar absolutamente todo y chita chuchen que te parece esto lo dices algo como por ejemplo porque el cielo es verde porque el cielo es verde ese es el tema eso es todo es un argumento porque el cielo es verde podrías decir que estás poniéndolo en debate no tiene que significar absolutamente nada nunca tenemos que decir lo que queremos demostrar que es lo que hace que importa podemos evaluar las razones ustedes lo verán vamos a iniciar un debate porque todo es una proyección y ese es el significado de la vacuna porque el cielo es verde y todo es una proyección y este es el significado de ello y no tengo que saber o ustedes no tienen que saber qué es lo que queremos demostrar nunca tienes que decir tú ni yo yo nunca tengo que decir lo que estoy tratando de demostrar simplemente por decir qué te parece esto porque el cielo es verde y ustedes pueden regresar y decir repita significa estás equivocado no de ninguna manera y eso es lo que inicia un debate normalmente iniciamos como lo he estado diciendo algo medio alocado porque queremos ahora iniciar ese argumento con un debate y si eres un buen debatiente podrías decir algo que es casi correcto y vamos a ver que es que te pueden demostrar lo contrario y si no pueden pues lo dices y les demuestras porque está equivocado y no es acerca de ganar no es acerca de perder es para que todos aprendan algo esta es la estructura de un texto de un texto viene y lo empiezan a decir de una manera equivocada y luego los escuchamos y luego ahora sí podemos debatir ese argumento y aprendemos cosas también muy sutiles hasta el final del debate entendemos todo acerca de lo que la va cuidado o de cualquier tema es entonces recuerde cuando ustedes están en la lectura la primera persona que habla simplemente están confundidos y esa es la persona que están teniendo acá recuerda esa primera palabra acá ahora sí son a los que estamos ahora sí eliminando cortando no olviden eso porque si tú olvidas eso te confundes ya ves definir o al menos yo lo encuentro difícil cuando cambiamos quién está hablando en los silogistas a veces lo encuentro difícil si eras un traductor si vienes al curso de los mix lads al actor de chuang sang vamos a ver que a veces no estamos muy seguros de quién es el que está argumentando a veces vienen y dicen como bla 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 y luego tendrás que recordar el tibetano es muy sutil y a veces durante la torre de chuang sang no sabes quién está hablando quizás hasta después de tres o cuatro párrafos más adelante al tratar de estar nuevamente traduciendo y luego tenemos que regresar y cambiar entonces son cosas sumamente muy sutiles cuando se están traduciendo no sé permanezcan con ello busquen un tiempo silencioso en el que pueden ustedes centrarse y enfocarse y en poner su mente en esto simplemente continúen ahora así rumiando sobre estos temas y demás no vamos a hacer ningún debate el día de hoy el tema de hoy se llama déjenme regresar al tema repita chi 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 nam chi nam chi significa existencia como las cosas que ustedes puedan establecer que existen ahora sí es todo lo que es existente nam chi significa el tipo de cosas si ching 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 es todo aquello que has querido saber acerca de las cosas y que puedes establecer como existentes todo aquello que tú has querido saber acerca de las cosas y que puedes establecer las como existentes vamos a ir a través de algunos comentarios de y ese es el tema del día de hoy vamos a estudiar todas las cosas existentes eso es algo muy genial ¿verdad? todos los objetos existentes cuando lo estudiemos vamos a ir de arriba y vamos a ir bajando a los distintos niveles de las cosas existentes ¿por qué estamos haciendo esto así? porque debes de saber todo esto para poder comprender la vacuidad vamos a ir a los niveles de esto y luego saber cómo esto se relaciona con tu propio entendimiento acerca de la vacuidad e intentar rever la vacuidad directamente ¿por qué queremos ver la vacuidad directamente? si tú la ves durante 15 o 20 minutos en camino de este fuera de este mundo de sufrimiento sabes que te convertirás en un ser en un ser iluminado siete vidas después a lo más ves el día de tu iluminación lo ves directamente imaginen mientras vas estás envejeciendo y tu cuerpo empieza ahora a desintegrarse tienes es de haber visto tu vida futura así podría ser aceptar lo que te está sucediendo si tu cuerpo ya se está desintegrado porque ya sabes que no tienes nada que preocuparte porque ya lo viste si ya sabes que es verdad dices no sé cómo dónde voy a terminar después de esto si tú puedes tener esta claridad en estas clases y puedes entender estos temas con claridad puedes puedes lograr ese está puedes ver las cuatro verdades áreas una vez que has estudiado vas a poder rechazar quizás el 99% de las presentaciones acerca de las de vacuidad que ya has escuchado de una manera con claridad están equivocadas inmediatamente leemos acerca de yupa yupa significa existencia todos los temas de existentes todos estos son sinónimos parece cosas conocibles qué significa eso que pueda ser conocido por un ser omnisciente eso quiere decir que existe en el bosque no aplica no hay árbol en el bosque porque estamos hablando de cosas que son conocibles por ejemplo hay esta cosa o esta pregunta si el árbol se cae en el bosque y no hay nadie que escuche el ruido de que se cayó no hay nadie que lo vea o que lo escuche en el budismo porque un ser iluminado lo ha observado y lo he escuchado todas cosas conocibles se ya todas las cosas como saben la siguiente es shu dharma shu es el sánscrito para la palabra dharma esa es la palabra tibetana shu tiene diez o doce significados uno es enseñanzas y el otro es cualquier objeto existente cosas existentes recuerde estamos hablando aquí acerca de sinónimos para shi troop y hasta ahora hemos tenido yupa si tú eres un yupa eres un shi troop si y si tú eres un shi troop no significa recuerden que quiere decir cualquier cosa que puede ser establecido como existente existente como a través de una percepción correcta una percepción válida correcta ese es un shi 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 y uno más para el día de hoy objeto no that wasn't what I wanted to do okay I'm goofing up here my computer there and again nuevamente y uno significa cualquier objeto existente y estos son sinónimos para cosas existentes y pueden ser utilizados para todas las cosas existentes existentes pero también para todo lo que existe cosas existentes en el sentido de esta clase por ejemplo es una cosa existente y este teléfono y este pañuelito son cosas existentes entonces las palabras son cosas existentes y hay muchos más pero hasta hoy vamos hasta aquí vamos a llegar es muy interesante porque en el sánscrito y en tibetano estoy seguro que en otros idiomas también o quizás me equivoque existe no existe palabra para a en inglés utilizaríamos un vaso a glass el teléfono que significa mi teléfono no simplemente el teléfono mi teléfono tenemos estas palabras que nos ayudan a identificar las cosas al menos en inglés y aquellos ustedes que han aprendido inglés como un segundo idioma si ustedes no utilizan a de y de para los artículos sería sumamente confuso si no los utilizamos pues al momento de traducir es muy confuso poder ahora si a través de una página de traducción y decir y darnos cuenta que están hablando de un o de algo existente o de todas las cosas existentes y no tienes que regresar y cambiarlo por favor agradezcan a estos traductores que están trabajando tan duro para traducir estos textos para nosotros en inglés y después pueden nuevamente traducirse en otros idiomas que es algo genial y en inglés o en su propio idioma si ustedes tienen los artículos de a o un y hablar como es que suena si saben que estás hablando si eliminas esos artículos pasame teléfono no pas no se pasame el teléfono pasame el teléfono cuando dices pasame teléfono dices que de que estás hablando haremos hablando de yupa semi yupa que es la definición definirlo y en esta definición de yupa es ahora sí yupa que quiere decir toda la existencia de la que hemos hablado todo lo existente y para poder definirlo necesitamos definir definición definición ¿pero qué es sema? no puedo tener el chat abierto ojalá que alguien lo haya puesto sema es una percepción no correcta percepción no estás alucinando no estás dentro de tomando drogas alcoholizado nada que pueda comprometer esa percepción realmente no estás enojado celoso esas cosas estar enojado celoso bajo la influencia de drogas alcohol cosas que no son válidas o incorrectas entonces ¿cuántos semas tenemos? 65 mediante un chasquido de nuestros dedos lo que mantiene nuestra vida como una película estamos teniendo estas percepciones válidas quizás no sean correctas pero son válidas son percepciones durante todo el día nikpah significa percibidas por una percepción correcta por una válida percepción de todas las cosas existentes que puede ser cualquier cosa que pueda ser percibida a través de una percepción válida la definición de existencia o de existente en el budismo es aquello que puede ser percibido por alguien que no está loco bajo la violencia de drogas o en estado de celos luego puedes decir que eso existe todas las cosas existen puedes establecer que existen puedes establecer que existen es como trabaja lengua mientras puedes decir que alguien tiene o que ha percibido que no está bajo droga alucinando loco o algo similar recuerden que estamos en una escuela número dos para todo este curso la South Antrica la escuela South Antrica es una escuela Hinayana y tenemos tan solo un poco de South Antrica habrá algunas ideas que se presenten aquí como parte de esta clase que no son correctas hay algunas ideas también de la escuela de Surmine recuerden en qué sombrero traes puesto no es ahora sí de la escuela plaza mítica sino es autónica algunas se aceptan como algunas definiciones de cosas existentes y lo que significan al respecto normalmente quiere decir que tienen variantes pequeñas entre cada escuela es muy sutil y trato de advertirles y venerable Upale yo trataremos de decirles donde hay cosas distintas como del maestro Shantideva aunque utilicen el mismo idioma en el campo de debate Semi Mikpa Yupi se me repitan Semi Mikpa Yupa Yupa Semi Yupa Yupa Semi es un mantra en el campo de debate una definición de existente que simplemente se pone allí que puede ser percibido por mediante una percepción válida vamos a dividir yupa entre Takpa y Mitakpa Este es un sistema que nosotros queremos deshacernos de decimos una de las escuelas dice Takpa significa karma y Mikpa significa impermanencia en la filosofía budista esta es una traducción equivocada y ustedes lo leerán y lo escucharán muy seguido y es y esa es una de las quejas de Ketch y Michael y hablaremos por qué es una de sus quejas leemos ahora de Mitakpa lo han equivocado de una manera lo han introducido de una manera equivocada como impermanente o impermanencia viene en dos formas viene de una manera burda y de una manera muy muy sutil si ustedes van a casa y meditan de una manera profunda en cómo son todas las cosas existentes ustedes van a ver algo muy profundo y puede servir esto en esta durante esta vida que es en su forma también muy sutil ustedes están muy cerca de ver la es el precursor en ver antes de ver la vacuidad entonces mi tapa bien definida por la escuela de lógica por la saud cántrica aceptada por todos la saud cántrica es cachigma es una definición muy sencilla de mitapa cach significa instante entonces un cachigma un cachig cachigma es algo que únicamente dura un instante esa es la impermanencia sutil cuando cuando se rompe tu teléfono se cae y se rompe esa es impermanencia lo usamos todo el día y después se acaba alguien tiene ahora un teléfono antigua pueden pensar en cada vez que hace clic 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 es una víctima ejemplo simplemente el usarlo a diario es una víctima de la impermanencia sutil cada momento se está deteriorando segundos tras segundos 65 chisquidos en un segundo cada uno de ellos y se está haciendo viejo eso es cachigma ahora piensen piensen en todos aquellos objetos que solamente están durando por un instante están cambiando instante tras instante y ese es el argumento central del tapa y que lo traduce como algo cambiante no como impermanente entonces cachigma es el proceso en el cual las cosas cambian en tus tareas si te pregunta es lo que es son cosas cambiantes cada una de las cuales se definen como aquello que dura tan solo por un momento lo clásico que dan es es un pilar o una columna que se conoce en tibetano como agua o una jarra de agua estas son los ejemplos clásicos porque porque están ahora si en todos los lugares especialmente en los monasterios están construyendo esos postes como columnas o pilares puedes observarlos y puedes contemplarlos puedes contemplar la existencia de esa columna está cambiando acaso los insectos lo van a se lo van a comer y caerá o o no o no caerá y luego una jarra de agua son hechas de arcilla mayoría son de arcilla y están precisamente en los hogares de todos porque ahí es donde se en los tiempos modernos podríamos ahora decir una taza un vaso porque es algo que nosotros hemos utilizado todo el tiempo y está en nuestro albedrador el ejemplo los ejemplos clásicos son esa columna o una jarra de agua agua o upa hay dos palabras distintas cosas cambiantes o impermanentes qué significa impermanente qué significa para ustedes permanente o impermanente uno que dura y el otro que no lo que permanece o no permanece el señor Buda dijo que la creación de algo es precisamente la semilla de su destrucción porque nací he de morir qué significa tompa mi me yata significa vacuidad algo que está vacío significa vacuidad tompa mi es el ejemplo clásico en todo el mundo de algo que es ya hablamos de mi tatpa ahora estaremos hablando de tatpa es lo opuesto de mi tatpa es el ejemplo clásico de algo el cual traducido de una manera equivocada acaso la vacuidad es permanente si lo fuera qué significaría que nunca se deteriora nunca se camina que no dura permanente es una buena traducción para la vacuidad entonces quiere decir que todo debe de durar para siempre la vacuidad dura para siempre la vacuidad de este vaso dura por siempre cuando este vaso se rompa y que ya no sea un vaso la vacuidad del vaso se ha desaparecido ya no está entonces dura por siempre la vacuidad o lentamente se va deteriorando no el vaso se va y ya no está cuando yo me vaya ya no existo la vacuidad se acaba entonces si no dura por siempre debemos de utilizar un término diferente entonces hacemos uso no cambiante como la definición técnica para tapa para algo no cambiante es un objeto lo diré lentamente porque lo querrán escribir un objeto que es tanto una cosa que no es tal que es solo dura por un momento lo repito un objeto que es ambas cosas y que no es tal es tan solo dura por un momento y hay dos ejemplos clásicos uno es ton pan y chun y el otro es el espacio vacío el tibetano esos son los dos ejemplos el espacio vacío el espacio frente a mí entre yo y ustedes entre yo y la computadora podríamos decir que está vacío en el momento si pongo mi vaso en medio cambió el espacio vacío es permanente no vamos a usar esa palabra es no cambiante el vaso allí y cambia cuando lo alejo tiene que pensar en ello simplemente necesito una pista está ocupado el vaso está ocupando el espacio vacío no empuja al espacio fuera campo de debate llévenlo a su meditación esta es rosa el perro de rosa necesitaba una imagen de un perro con un bolígrafo y dijo vamos a ver si logramos acaso el bolígrafo es taca o mi taca cambia o no cambia es cambiante o no cambiante está cambiando cambia al instante entonces cuál es la prueba la demostración se queda sin tinta esa es la prueba está cambiando está cambiando cada rato la tinta se está evaporando desde el día en que se fabricó en el budismo nosotros decimos que la causa para su destrucción es su creación entonces poniendo la tinta allí nos está asegurando que en algún momento se va a acabar si no tuviera tinta no habría ninguna tinta que se terminara entonces quizás refuelto muy tonto el poner ahora si tinta en porque ahora se va a terminar ¿de acuerdo? es la causa de su destrucción no necesitas ahora sí que un coche se estampe contra ti tu cuerpo poco a poco se va a ir destruyendo aunque no te atropelle un coche se va a ir deteriorando todos quienes tienen ya más de 50 años lo saben y ya lo están experimentando acaso el bolígrafo tiene su propia vacuidad sí ¿por qué? porque no tiene naturaleza propia no 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 si tiene la naturaleza de un bolígrafo ¿qué quieres decir con eso? cilindro puede ser también objeto para mascar para un perro es válido y es directo y puede ser percibido ahora sí por un perro como un objeto para mascar cuando nuestro perro masca algo con lo que nosotros nos sentíamos apegados nos molestamos porque para nosotros es una cosa pero para el perro simplemente es objeto para mascar algo con que mordisquear ¿quién tiene la razón? es un gran objeto para estar mordisqueando para estar mordiendo ellos jamás pueden poner precisamente este bolígrafo en su boca y escribirle una carta a su guay y decirle no me das los suficientes premios para él es simplemente un juguete por lo tanto que es es bolígrafo no es boligrafía no es inherente en él está vacío de la naturaleza de ser un bolíguero igualmente es vacío de ser un juguete es inherente a eso es una palabra importante que estos dos seres la persona y el perro cada uno ahora sí le provee la información con la naturaleza en la que estamos obligados forzados a verlo debido a nuestras semillas pasadas nosotros proyectamos una naturaleza que yo el perro sí lo proyecta como algo para morder y yo como un colígrafo entonces si ustedes piensan de una manera profunda al respecto eso es lo que es el ser un perro y un humano lo ven como un objeto para morder por supuesto a veces nosotros algunas veces también mordemos nuestro bolígrafo entonces quiere decir eso que somos parte perro quizás en alguna vida pasada nos quedó eso pero no tiene ninguna naturaleza hacer un bolígrafo o algo para morder desde su funcionado no tiene ninguna naturaleza de hecho cuando este bolígrafo está destruyendo se rompe o lo tiramos destruido la basura desaparece su vacuidad si o no a ver dígalo si si desaparece el hecho de que este bolígrafo en particular que podría pudo haber sido cualquier otra cosa el hecho de que este bolígrafo en particular no tiene ninguna naturaleza de sí por sí mismo desaparece podemos decir que inicia y que se detiene o que para eso implicaría un ahora sí inicio gradual y un gradual final y no se aplica con la vacuidad la vacuidad ahora sí simplemente desaparece como en un pesquillo cuando esta bolígrafo se destruye en ese día en que se convierte en algo no funcional en un milisegundo en que ya no puede escribir entonces va fuera de existencia yo estoy hablando de un bolígrafo en uso cinco minutos antes de que se quedara sin tinta tenía menos ausencia de una naturaleza propia que tenía ahora sí el día en que fue fabricado no es algo no cambiante esa vacuidad es totalmente constante es 100% un objeto que no tiene naturaleza propia es 100% vacío el día que se fabricó a días después dos meses después tres años después en en ese segundo anterior en que dejó de funcionar es de manera igual y perfectamente desprovista de cualquier naturaleza propia podría haber sido también un objeto para mascar de hecho es un objeto para amortizar para un perro y para un perro podría jugar con él en el piso ver cómo va ahora así rolando no tiene ninguna naturaleza propia a veces utilizo los bolígrafos como algo que me tenga el cabello pero ya no es ahora así un bolígrafo es algo sujetador de cabello es 100% vacío es algo que nunca va a ser más o menos no puede ser más o menos vacío vacío es vacío no es como tiene 10% de naturaleza propia y tenía el 12% el día de ayer es así entonces permanente es una pésima traducción para cosas que ahora sí o para un hecho que es no cambiante y la vacuidad es algo no cambiante y de esto es todo el argumento de nuestro tema acaso la vacuidad de este bolígrafo es permanente o desaparece entonces no puedes utilizar esa palabra porque es la vacuidad del bolígrafo que simplemente va fuera de existencia no decimos que se detiene simplemente sale de existencia hasta ese momento puede ser 100% pura vacuidad tanto como era un día en que fue fabricado que nunca cambió eso es algo no cambiar es perfectamente constante y consistente y ese es el resultado del takpa no es algo que dure un momento o que cambia de momento a momento y ustedes necesitan meditar en eso simplemente puede ser confirmado por ustedes y ustedes meditan en ello profundamente no pueden decir que la vacuidad del bolígrafo inició y que llegó a ser existente porque esa es una distinción sumamente seria si ustedes lo entienden estarán muy cerca y comprender esa sutil impermanencia que es coque que es la que está oculto es profundo es difícil de percibir y después de eso cuando lleguen a ese momento en su meditación posiblemente pueden ahora sí percibir chichetra cualidades y características y después de eso pueden percibir la vacuidad directamente estos tres temas de los que estamos hablando están de una manera muy cercana relacionados si ustedes pueden ver la impermanencia sutil directamente ustedes están muy avanzados pueden entender lo de una manera intelectual y si realmente ven que todo es ahora sí ahora sí cambiando segundo segundo que esto es un flujo de las cosas están ya muy cerca a ver la vacuidad directamente esa es la diferencia entre permanente y cosas no cambiantes es tacpa no mit tacpa y ciertos contextos mit tacpa puede y es bien traducido como impermanente por ejemplo en el lamb rí significa la impermanencia del hecho que tienes que morir y esa es una buena traducción tiene que hacer con el contexto en que están las palabras espero que tengan una idea de las cosas cambiantes y no cambiantes de la vacuidad y la originación dependiente de todas estas en todas estas cosas de estas cosas que hemos estado hablando durante esta mañana hemos hablado de ejemplos clásicos de mit hemos hablado acerca de la columna o o ahora normalmente decimos la taza de café todos son sinónimos para cosas que funcionen nupo 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 significa cosas que funcionan algo que hace algo cualquier objeto en el universo que cambia y que también hace algo si no hay algo más que contribuya a la continuación de esto esto actúa como la causa para algo cualquier cosa en el mundo que cambia y que está desarrollando una función hay sinónimos y necesitamos acostumbrarnos a ellos o quizás no serás capaz de comprender las cosas más sutiles de las enseñanzas de la escuela prasánica mediámica es todo aquello que desarrolla una función dunje nupo dunje nupo nupo nupy sem cualquier cosa que ahora si desarrolla una función recuerden semis significa definición dun significa cosa y dunje significa que hace algo Nupa significa que tiene esa habilidad. La vacuidad debe ser un nuevo argumento, ¿de acuerdo? Recuerden que Nupo y Mitakpa son sinónimos. Algo que hace alguien, algo que está cambiando, son sinónimos. Cosas cambiantes y cosas que funcionan son sinónimos. Cuando presenté como cosas no cambiantes, dije que un buen ejemplo sería la vacuidad, porque nunca cambia. Ya sea que es 100% vacío o es 0% vacío. No puede ser más o menos, más vacío, más desprovisto de alguna naturaleza. Ya sea que eres o que no lo eres. Entonces supongo que la vacuidad no es algo que funciona, ¿verdad? Por definición, ¿correcto? Si lo fuera algo que funciona, sería algo que está cambiando. ¿Es la vacuidad algo cambiante? Y fuera algo cambiante, tendrías que decir que la vacuidad es más o menos vacía, vacío, o algo similar. Entonces, ¿es algo cambiante o es algo no cambiante? La vacuidad, ¿qué es? Es mucho en qué pensar. Puedo ver sus rostros. Y dicen, oh, estoy medio mareado aquí. Ustedes aguanten. Es el curso 13. Y como lo he dicho, el domingo, yo hice esta clase y lo tomé tres veces. Y aún a veces se escapa sobre mi cabeza para poder comprenderlo. Y digo, ¿de qué pasa? Solamente sujétense ahí y sigamos ahora sí avanzando. ¿Qué pasa? Tenemos cosas existentes. Y luego continuaron con cosas cambiantes y no cambiantes. Voy a darles tres tipos de cosas cambiantes. Ahora sí, anoche. Tres grandes divisiones. Y luego, hemos de haber terminado con... Primera es... Es low tone. Suk. Disculpen, no soy muy buena en tibetano. Disculpenme. ¿Qué significa algo físico? Permíteme, déjeme ver. Disculpen. Disculpen. Ok, wake up. Disculpen. ¿Qué significa algo físico que no cambia? Es la definición de algo físico. Digamos azul. Digamos azul. Intenten de explicarle los colores a seres que jamás han visto los colores. ¿Cuál es la única manera en que puedas definir un color? Y cuando llegas a los colores, puedes usar palabras. Tienes que ahora sí señalarlos. No puedes describir el azul. Alguien ha de verlo. Es muy interesante. Entonces, esto significa cualquier cosa que puedas demostrar que tiene una forma física. Por ejemplo, serían... Saurei Rekcha. Saurei Rekcha. Saurei Rekcha. Saurei Rekcha. Saurei Rekcha significa caliente o calor. Saurei Rekcha significa un objeto que puedes tocar. Algo, un objeto tangible. Es otra palabra para cosas físicas. Luego otra sería... Me puse esta aquí para ustedes. Es algo compuesto de partículas atómicas. Esto es algo... Es una composición de algo. Algo que se compone de pequeñas partículas. En este caso, eso significa materia física y nuevamente, seme significa definición. Es una palabra Conocer, Senni, y la estaremos aprendiendo y aplicando seguramente. Senni significa definición. ¿Cuál sería un ejemplo? Algo está caliente al tacto. Esa es la primera división. ¿Ustedes qué creen que es la segunda división de cosas cambiantes? Si la primera fue cosas físicas, como la materia, la segunda sería... Cosas mentales. Cosas mentales. Si ustedes dicen que la mente puede llevarte a problemas, porque también estamos hablando de pensamientos aquí. En inglés la palabra mente significa la mente principal. Y tienes pensamientos en tu mente. Entonces, esto se refiere no a la mente principal, sino a tus pensamientos. La definición de Senni que Senni es los números completos en la pantalla. No se ve. Senni significa claridad. Pero aquí quiere decir como visible. Rikpa es estar consciente. Shepa es una cosa mental. Y Senni ustedes ya saben qué quiere decir definición. Es la definición de algo mental que es invisible y a la vez consciente. Claro e inconocible. Al menos en el occidente nosotros confundimos la materia física como por ejemplo nuestro cerebro. está muy relacionado con nuestra mente. Cuando alguien dice ¿dónde está tu mente? Nosotros señalamos acá arriba en la cabeza para un tibetano. Si tú preguntas ¿dónde está tu mente? Ellos van aquí. Ellos señalan hacia su corazón. para la filosofía budista sería loco decir que mi mente está en mi cabeza porque la mente ¿pueden encontrar la mente? cirugía en su cerebro ¿acaso encuentran tus pensamientos? ¿encuentran tu mente? ¿acaso tu mente permanece en tu cuerpo? Cierra los ojos por un segundo. Piense ¿qué es lo que hay dentro de su refrigerador? Su mente acaba de ir hacia su refrigerador no está en su cuerpo. Pueden abrir ahora sus ojos. su mente su mente está ahora sí y es infalible no puede ser localizada no puede tocarse ni siquiera la punta de su pie va más allá. Pueden pensar en qué hay dentro de su refrigerador y en esencia en un sentido su mente ha ido ahí. ¿pueden ver su mente? todas son preguntas difíciles todas son difíciles y luego tenemos dos ejemplos tenemos Dewa y Yeshe Dewa significa felicidad y Yeshe significa sabiduría estos son los dos ejemplos debemos apurarnos entonces cubrimos todas las cosas cambiantes ¿qué tal? Roxana ¿está cambiando? ¿está física o es mental? ¿está incorpora ambos ¿de acuerdo? ¿pero qué tal Roxana? Roxana Roxana en comillas entre comillas es un concepto persona es un concepto no puedes tocar a una persona puedes tocar el cuerpo ¿de acuerdo? ¿podrías tocar la mente al molestarla a hacerla enfadar? quizás pero vamos a citar Roxana es muy sutil somos una combinación de cuerpo y mente pero no somos ninguno de los dos por sí mismos eso es como es como algo conceptual que está cambiando es un concepto que está cambiando toda la categoría de cosas se le llaman Demenduche Demenduche son cosas activas Demenduche es un negativo que no posees Demenduche es algo que hace algo que es algo activo que es algo que produce y es una cosa activa que no es ni la mente o materia que no es ni una ni las dos y un ejemplo aquí sería Kamsa Kamsa es persona entre comillas es Roxana entre comillas entre paréntesis como Irina entre paréntesis tienen tanto una forma física y una mente pero no son ninguna de las dos y aún así sigue cambiando podríamos estar hablando acerca de un pájaro o de un perro o de un árbol entonces la definición de Demenduche 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 nuevamente Demenduche son cosas activas Che más adelante significa significa algo mental Che significa algo mental significa ninguno de los dos Do Significa cosas producidas Mayempi significa no algo que fue producido la definición es un algo activo una cosa activa un objeto activo escribente que no es ni la mente ni la materia Es algo que se produce que no es ni la mente ni la materia es algo producido activo significa que es una palabra clave para algo cambiante es un sinónimo con algo producido o con algo cambiante que no es ni la mente ni materia y combina ambos tanto lo físico y lo mental es una idea a veces traducido como de una manera compuesta o composición para decirlo de una manera elegante el espacio está compuesto de direcciones norte sur este arriba abajo no es mitakpa entonces nuevamente no es una buena traducción es demenduje es un sinónimo para mitakpa algo que funciona y que cambia demenduje es un tercer tipo de cosas cambiantes por ejemplo en el sistema de avidharma o en el sistema vaivachica cuando ustedes llegan a un cierto momento en que ustedes no van a volver a renacer en los infiernos algo crece en tu cuerpo en tu continuo mente que ya no te posee eso entonces el sistema vaivachica hay ciertas cosas que no son ni mentes ni materia que existe y nosotros llamamos esto babshaks recuerdan esa palabra babshaks semillas son mente no habitan en la mente son materia no no puedes operarlas no puedes ahora si administrarlas ni nada de eso es un babshak es una semilla mental es una propensidad una energía en la mente y no que no es ni física ahora si habita en la mente pero no es ni física ni mental hay un gran debate al respecto está en el refrigerador está en el kumchim en pachalpa por eso saben algunos ejemplos o simplemente somos babshaks que caminamos hay un debate donde si por ejemplo las palabras son cosas físicas o conceptos dependiendo en qué escuelas nos encontremos y los ejemplos aquí repitan gansak 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 puede ser un caballo un perro un humano podría ser Roxana si ustedes piensan en ello es una idea no pueden tocar ustedes a Roxana no pueden ahora ahora sí ah bueno podemos arrojar a Roxana fuera del Zoom podríamos hacer eso si deseamos pero Roxana es una idea que cubre cuerpo y su mente Roxana es un concepto ¿está cambiando? sí pero pero no es ni físico ni mental combina ambos es un concepto que combina a ambos piensen al respecto estoy ahora yo es cuando su mente su cuerpo es todo la combinación no sin el concepto de cuando si simplemente fuera su cuerpo y su mente entonces cada vez que ella entrara a la habitación todos podrían decir ahí está cuando ahí está Roxana es un concepto que nosotros aplicamos a ese cuerpo y a esta mente y decimos esa soy yo y estamos muy aferrados a eso a veces nos meten problemas eso es algo para pensar en ello hemos terminado con chichups y luego porque se nos está haciendo tarde y anoche ya se estaba haciendo muy noche y cubrir varios temas vamos a ir a otra parte sin explicaciones ¿cómo es que la descripción de la realidad insuperable en el sistema de la lógica budista de esta escuela es distinta de la descripción de las escuelas superiores del turismo la prasanguica matiamike escuela y del camino medio de estas filosofías nosotros diríamos que aquellas de la escuela de lógica en ese a la realidad insuperable uno puede de una manera muy real desarrollar una función la escuela madiamica la madiamica prasanguica del camino medio dice el único ejemplo de realidad insuperable es la vacuidad en sí misma esa fue una carrera de caballos y no llegamos ni a la mitad estas clases deben de ser para más de dos horas estamos intentando ahora sí de ser lo más consistos realmente no llegamos a la parte del levante no estoy muy segura cuando podemos ahora sí poder hacer esto porque también la clase el domingo es muy importante bueno al menos el domingo para mi para otras quizás sea un día distinto muchas gracias por permanecer la meditación hasta de aquí al domingo es pasar 15 minutos durante el día déjenme permítanme compartir esto con ustedes pensando si es que si sus ideas de vacuidad ahora sí encaja con algo que es algo no cambiante incluso mientras pensamos acerca de la vacuidad pensamos de una manera como que es algo es permanente estamos pensando de una manera errónea o equivocada mientras hablamos del bolígrafo solamente pensar que sea algo auto existente estamos hablando de la vacuidad como ser algo auto existente incluso está en nuestro idioma la manera de hablar entonces vean a ver si ustedes pueden empezar a descifrar dónde ustedes están ahora así aterrándose la vacuidad existe de una manera auto existente esa también es una proyección no tiene auto existencia y no se asusten por ello bueno en durante el día de dar gracias nuestros maestros nos han dado tantos y lo para poder nosotros transmitir todas estas bendiciones ustedes también serán capaces de usarlo para ver la vacuidad directamente para el beneficio de todos los seres y enseñarles también a todos los demás vamos a ofrecer este mundo perfecto y recitarlo en inglés esta vez y ustedes pueden recitarlo en cualquier idioma que toque su corazón que toque su corazón pensar en qué es cómo será este mundo perfecto y lo vamos a ofrendar aquí está la gran tierra cubierta con el aroma de incienso cubierta con un manto de flores la gran montaña los cuatro en mi mente los convierto en el paraíso de un buda y los ofrendo todos a ti que por esta acción que todos los seres vivientes experimenten un mundo puro y dan gurú rata mandala camineta yama y ahora vamos a dedicarlo por la bondad de lo que acabamos de hacer que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría y obtengan los dos cuerpos insuperables que el mérito y la sabiduría hacen que vadi que vopun sunam yashe sok sok jing sunam yashe le zheng we tampa kuni top par shok and we have two minutes to spare tenemos dos minutos dos minutos muchas gracias a todos por permanecer aquí ya a ver aquí el chat oh tenemos 99 mensajes déjenme ver qué es lo que hay en ellos muchas gracias por permanecer aquí sé que es mucho mucho hay que pensar tienen un poco de tiempo para pensar en ello hasta el domingo conforme vayamos avanzando y vamos a ir ahora sí compartiendo más con ustedes hasta entonces piensen en ello hablen con sus amistades al respecto formen grupos de estudio porque es mucho y me encanta ver sus rostros tantas personas a las que conozco gente de vietnam puedo ver esta team también personas que son parlantes en ruso ruso ucraniano personas de todas partes del mundo y están genial es maravilloso verles a todos ustedes y espero verles el domingo en unos días más que tengan un gran fin de semana bueno muchas gracias que tengan un feliz día para ser como siempre gracias gracias